Se ha criticado mucho en estos días la figura de Mario Lama y por consecuencia del ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera. Pero hay un funcionario que tiene que estar sí o sí en esa lista y es el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión. ¡Qué papelazo! ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! Señores, otra vez tenemos un bendito show, por no decir una palabra soez con el asunto este del puente Duarte. Y yo ni sé cómo se llama el asunto ese de metal que se usa para unir. ¿Sabes cómo se llama eso? Bueno, otra vez, por segunda vez, problemas con eso. Y otra vez, a cerrar el bendito puente con el trauma, que eso nos ocasiona a nosotros. Yo que tengo familiares de aquel lado y que tengo que estar cruzando dos y tres veces a la semana. Pero, ¿y los que trabajan de este lado? Que tienen que ir de lunes a sábado. Yo lo voy a hacer un poco de contexto para que usted entienda la gravedad de la incompetencia del ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión. que ganas de decirle algo que rima con Ascensión no me faltan. O no me sobran, qué sé yo. Señores, arreglan el puente porque tenía tiempo, que no le daban mantenimiento. Perfecto, muy bien. Duraron más de dos meses en eso. Cuando lo vuelven a abrir al mes el show de que las ranuras esas estaban malas. Bueno, no ha pasado nada. La gente desencantada. Yo dos meses después volvemos a esta vaina. El mismo show. Y ahora dije que supuestamente van a intimar a la empresa que hizo eso. Y yo me pregunto, ¿y es que el Estado directamente no podía hacer eso? ¿Y es que teníamos sí o sí que contratar una empresa para eso? Pero está bien, contrataron la empresa. No hay problema. ¿Y es que el Estado no puede supervisar? Y es que el Estado no tiene un personal que audite, que revise eso para verificar que quedó en los términos que estaba llamado a ser entregado para el usufructo de la ciudadanía? Ni siquiera eso teníamos. Tiene que agarrarnos el tema de sorpresa. Eso revela una doble incompetencia de ese señor. Yo siempre le doy el beneficio de la duda a la persona. Pero esto es demasiado. Esta incompetencia ya es imperdonable. Yo sé, yo sé muy bien que él está frío con el presidente, pero eso es un abuso de confianza. De este ministro a la figura del presidente. Y este papelazo lo mete en el mismo coro de Mario Lama. Está en la misma liga. Ahora, lamentablemente, tendrá que darse otra metida de pata. Para que se caliente. Y para que la primera dama, Raquel Arbaje, salga hablando de que tal cosa, se derrumó tal puente. Tiene que haber responsables. Ángel, aquí el responsable del Igne Ascensión. Se lo presento. Ministro de Obras Públicas. Otra vez, vamos a arreglar el bendito puente. Algo que no debió ser tema nacional. Cuando usted ve que un tema así se convierte en el barómetro, con el cual medir a un ministro, queda mal parado. A propósito, ministro, una pregunta. ¿Cuál es la gran obra de este gobierno? Respóndame usted. Porque no creo que ver al presidente inaugurando un destacamento en un pueblo sea la respuesta. ¿Cuál es la gran obra de este gobierno? Porque yo no creo que ver al presidente inaugurando un letrero de un pueblo sea la respuesta. La autopista de Asua, que me enteré después, que es una obra que ustedes concluyeron que está bien, continuidad de Estado, pero que es inferior a la de Punta Cana y a la de Santiago. Esa autopista no es la gran obra de este gobierno. ¿Dónde está la gran obra? Mientras tanto, en lo que usted responde, tenemos el gran desaire. El bochorno, el espectáculo vergonzoso de que por segunda vez tenemos que cerrar el puente, Juan Bosch. Cortesía no de la empresa, no, no, no. Cortesía de delicne Ascensión. Ministro de Obras Públicas. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. Hágalo. Pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Trabajar menos para vivir más, güey. No me jodas, doctor. Trabajar menos para vivir más. Cuando seamos como Suiza, aquí se trabaja menos. Es donde más se trabaja, güey. En Suiza es donde más se trabaja. Y el país más caro del mundo para vivir, Suiza. Entonces, ¿cuánto necesitas para vivir en Suiza mínimamente? 4,300 dólares para poder mantener a una familia de cuatro personas. Bueno, pero ¿cuánto ganan? El país más caro. ¿Cuánto ganan? El salario mínimo en Suiza son 6,700 dólares. ¿El diablo? Euros, perdón. El salario mínimo. ¡Guau! Está bueno. Papá, pero oye, Edi, que es el más caro del mundo. ¿Es el más caro del mundo? Sí, sí, sí. Es el más caro del mundo. Escúchame, escúchame. Esto tenemos que proyectarlo correctamente. Recuerda que si tú tienes una entrada per cápita, por ejemplo, de 100,000 pesos, y yo de 30,000 pesos, para ti lo que es caro es distrito, para mí lo que es caro. ¿Me entiendes? O sea, para mí gastar 10,000 pesos de 30,000 pesos es un tercio de mis salarios. Y para ti 10,000 pesos es una décima parte. Para ti va a ser barato, pero también va a ser caro. Entonces, para uno proyectar lo caro que es la vida en otro país, tenemos que equipararlo con su salario mínimo. Si para tú mantener una familia, como tú bien dices, de 4 personas, necesita 4,000 euros, y el salario mínimo son 6,000, ese país no es más caro que este. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el salario mínimo aquí ahora son 14,000 pesos. Y tú para mantener una familia de 4 muchachos, tú necesitas por lo menos... ¿100,000? ¿100,000? Pero ponle menos, ponle que tú escasamente, tú con 60 lo hagas. Entonces, tú necesitas aquí... Hay un déficit. Y muy limitado, güey. Tú necesitas aquí 5 salarios mínimos. Eso es como si, eso proyectándolo, es como si en Suiza tú ganando 6,000 dólares, 6,000 euros, perdón, necesitaras, qué sé yo, 60,000 para mantener una casa. ¿Tú me entiendes? O 30,000. Tú ganas 6,000 y tú necesitas 30,000 para mantener la casa. Aprendimos que Suiza es un país mucho más barato que la República Dominicana. Pero mira, por ejemplo, un café en Suiza, un café en una cafetería cualquiera, no estás hablando de un restaurante lujoso, en un barrio normal, cuesta 4 euros. Sí, pero que te repito. Entonces, en ese sentido... Pero tú ganas cuánto. Sí, 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 pero en ese sentido... Es como que me contara un medio peso. No, pero estoy de acuerdo en lo que tú dices, en comparación a lo que tú ingresas, y lo que tú ingresas, ahí está bien. ¿En qué parte del mundo cuesta un café 4 euros? En cafeterías así, en ningún lado. Pero que no lo cuesta es por eso mismo. Aquí no lo cuesta tampoco. Y es por el tema de la capacidad de ingresos que tiene la gente. Se ajusta. Por eso, inclusive, está la estadística, ¿verdad? De McDonald's. Sí, ahí va yo. Del Big Mac. No, del Mac Index, que se llama Mac Index, del Big Mac. Que aquí se quiso hacer una referencia con el pollo, y fue un fiasco. Pero eso es lo que te esboza, es lo mismo. De acuerdo a donde estés, y la capacidad de ingresos que tenga la gente, eso va a moldear los precios. Ahora bien, en un país como este, donde la canasta básica es el triple del salario mínimo, no hay forma que exista en otro país donde la vida sea más cara. Por eso yo escuchaba cuando decían... Hablando de que no, que en Estados Unidos la comida está más cara, sí, pero la gente gana más. No le afecta, puede ocurrir. No, pero el Big Mac no dijo eso. Abinader dijo esa vaina. En Estados Unidos la comida está más cara. Él dijo que... No, porque yo no lo sabía. Exactamente. Él dijo, él dijo, refiriéndose a la protesta que está llamando a ser la fuerza del pueblo por el encarecimiento de la comida. Dijo, pero eso lo van a hacer en Estados Unidos porque ya la comida está más cara. Se hipolitó. Una hipolitada. Una hipolitada. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? En un país como este, como el de nosotros, tan pobre, con tantas necesidades, no veo factible que la gente trabaje menos. No veo factible. Aquí es lo que tenemos que trabajar más. Que trabajen menos horas. No, tienen que trabajar más horas, no menos, más horas. O sea, de las ocho horas legales, tú abogas porque suban en vez de que bajen. Yo no te diría, por ejemplo, yo no te diría, bueno, en base al salario mínimo que hay ahora, 14 mil pesos, que trabajen ocho horas, no, que trabajen doce horas. No, no, no. Yo lo que digo es, el pueblo dominicano no debe abogar por trabajar menos, tiene que trabajar más, lamentablemente. Es la única forma que tiene una sociedad de desarrollarse. Es con trabajo, con tesón, con dedicación, con sacrificio. Este tema. ¿Quién está proponiendo eso de parte del Estado? El Ministerio de Trabajo ha recibido ha recibido preguntas, propuestas, sobre todo de diversas, más que empresas, de organizaciones internacionales que tienen que ver con esto de las regulaciones laborales y eso. Y reveló en una entrevista con el instillario, Luis Miguel de Camps, el Ministro de Trabajo, que se está evaluando, se están haciendo investigaciones al respecto para hacer diversos proyectos modelo. O sea, no han dicho exactamente que se van a reducir horas de trabajo. De hecho, hablé con un funcionario del Ministerio de Trabajo antes de aquí, de hacer el corte y él me dijo que no es que se van a recortar horas laborables, sino que se van a reducir días y se van a ampliar las horas de trabajo los días que te toque trabajar. Por ejemplo, en vez de tener una jornada de seis días de trabajo, tú vas a tener una jornada de cuatro, pero van a ser diez horas. En vez de ser ocho, van a ser diez horas de trabajo. Ah, pero eso no es una reducción de horas de trabajo. Exacto, no es una reducción de horas de trabajo. A mí me parece que es una redistribución.